de la tarde con 37 minutos de inmediato vamos a noticias departamentales porque también tenemos información de última hora Carlos. Así es William ya estaremos hablando con nuestro corresponsal Ángel Julajú hasta Zorola en donde ya habíamos adelantado un accidente más en la ruta interamericana pero antes vamos con un escándalo en el quiché y es que la Policía Nacional Civil detuvo al sacerdote Mayolo Cruz Hernández cuando escandalizaba en la vía pública en estado de ebriedad en Chichicastenango Quiché. El oficial de la policía informó que el sacerdote de origen mexicano sirve en la iglesia Inmaculada Concepción en Santa Cruz del Quiché. El sacerdote y dos de sus acompañantes fueron detenidos cuando en estado de ebriedad buscaban agredir al conductor de un camión y su ayudante en Chichicastenango Quiché. Salimos nosotros a verificar y efectivamente pudimos constatar que las tres personas del vehículo se intentaban agredir a los a los tripulantes del camión. Si están en esta se les siente el olor al licor y así mismo hablan en coherencia verdad. Así mismo según manifiestan ellos el señor Mayolo Cruz Hernández es sacerdote de la iglesia católica indica. El sacerdote buscaba que las cámaras no lo grabaran. Manifestaba que un agente lo había agredido. Al preguntarle si estaba en estado de ebriedad y a qué iglesia pertenecía no respondió. Estoy desangrando, no me... Yo vengo. Ey policía, dante las cámaras. Tiene ética usted. Yo estoy haciendo un trabajo. El que anda va a ver los delitos, es usted. Los que andan atravesándole el vehículo a la gente, sobre la ruta son ustedes. Y me parece que usted es el conductor. Un policía, el que me golpeó. Yo no puse resistencia. Lo único que puedo decir. No te conozco. No te conozco, ya te dije. No digas nada, dije. No digas nada. Mayolo Cruz Hernández es un sacerdote de origen mexicano. La Policía Nacional Civil informó que sirve en la iglesia inmaculada Concepción en Santa Cruz del Quiché. Por una Guatemala en paz, Héctor Cordero. Y esta noticia causó diversas posturas en las redes sociales, principalmente por la figura que representa en Quiché. Es por eso que vamos de lleno a conocer qué piensan nuestros cibernautas en relación a este escándalo en el Quiché. Así es, buenas tardes. Es un gusto acompañarlos con todos los comentarios que se generan sobre esta noticia que dimos a conocer desde tempranas horas, principalmente en nuestra página de Facebook. Vivel Morales nos escribió, Muchos ahorita están diciendo que no hay que juzgar. La cosa es que él no es cualquier persona. En la misa habla de los pecados, de las adicciones y de no cometer actos imprudenciales. Isabel Palencia, ¿pero cuál es el susto cuando un sacerdote o un pastor se echa los tragos? ¿Acaso son seres de otro planeta? Cada quien tiene que rendir sus propias cuentas, señaló. Benjamín Mazariegos, metió la pata y hasta el fondo, pero seguro quienes más lo critican el fin de semana hacen lo mismo en su respectiva discoteca. Brian Herrera, no, se supone que ellos deben dar el ejemplo. ¡Ah, religiones las de este país! Vilma Moreno nos escribe, no debería de ser ministro religioso, porque está dando un mal ejemplo a sus seguidores. Magda Hernández, yo creo que no somos quienes para juzgar, señaló. Recuerde que para ver todos los detalles de esta noticia puede visitar nuestra página www.guatevision.com, donde encontrará esta y toda la información más relevante a nivel nacional e internacional. Fue un gusto acompañarlos y los espero con más reacciones en nuestra emisión a las seis de la tarde. Gracias, Andrea. Continuamos con más información departamental. Al menos ocho personas fueron capturadas esta mañana en varios allanamientos en San Pedro, Zacatepeque, San Marcos, acusados del delito de violación y agravación de la pena. Sus víctimas eran menores de edad. Los allanamientos permitieron la captura de ocho personas sindicadas del delito de violación con agravación de la pena. Presuntamente son los responsables de siete de veintidós denuncias de abuso sexual. Se reporta la captura del señor David Frankel Orozco García, de treinta y nueve años. Fue capturado al señor Rómulo Otoniel Godínez Clemente, de veintiún años, al señor Cristian Eduardo Gómez Fuentes, de veintitrés años. También Gerson Estangli, Orozco Miranda, de veintinueve años. Luis Antonio Bautista Godínez, de veintinueve. Julio César Fuentes Ortiz, de veintitrés años. Fue capturado al señor Eber Mirraín Castañón López, que fue capturado al señor Diego César Fuentes, de cincuenta y cuatro años. En el operativo denominado contra la violación, participaron doscientos agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público, quienes establecieron el modus operandi de la banda. Sus víctimas oscilaban entre edades de once a diecisiete años. Eran el punto de ataque de esas personas, que es el Cerro de los Amores, en San Pedro, Zacatepeque, y la calle veintinueve de junio de ese mismo municipio. En los diecisiete allanamientos que se realizaron desde la madrugada del jueves, se lograron incautar teléfonos celulares, gorros, pasamontañas, y algunas pertenencias de las supuestas víctimas. Por una Guatemala en paz, Whitmer Barrera. En los temas se busca la ampliación del área de emergencia del Hospital José Felipe Flores de Totonicapán, ya que no se da abasto en la atención a las personas que llegan a ese lugar. Ante las necesidades y situaciones que existen dentro del hospital, se busca cómo ampliar el área de emergencias. Se ha estado, de alguna manera, solicitando una ampliación para este hospital. Tengo entendido que la municipalidad está muy interesada en realizar una ampliación del área de emergencia de este hospital. El sueño también es que el área de ginecología o emergencia también pueda ser ampliada. Según la municipalidad, actualmente la fase de planificación del proyecto ya culminó, así como se tiene claro los fondos a utilizar para la ejecución del mismo. El proyecto va a tener un costo de un millón doscientos cincuenta mil texales en su primera fase para ejecutarse en este año 2016. Aparte de eso, pues se suma también un módulo de baños que se tiene contemplado ejecutar, que también va a funcionar al servicio del área de emergencia. Eso le suma ciento treinta y seis mil quexales más, que son los que se han destinado para poder trabajar en el hospital. Además, ya se tiene contemplado, según la municipalidad, la ampliación del área materna infantil del hospital para el año dos mil diecisiete. Por una guatemala en paz, para Noticiero Guatevisión, Grey Sivats. Tres mil trescientas mujeres artesanas serán beneficiadas con un apoyo de mil doscientos quexales que integrará el gobierno a través del Ministerio de Desarrollo. La entrega se iniciará en Chiquimula. En una reunión donde asistieron diez de los once alcaldes de Chiquimula, se les informó que deben de presentar los nombres de las madres solteras y viudas artesanas que hay en sus municipios para ser beneficiarias de este programa del gobierno central. Nuestro municipio está bastante olvidado en ese sentido. Esperamos que esta reunión sea positiva y ojalá que se lleve la verdad posible. Pues nosotros como alcaldes pues andamos buscando el desarrollo de nuestro municipio. Sabemos que el gobierno pues no tiene los recursos para cumplir a totalidad las necesidades. Tenemos ahí con Mides, hemos hecho este acercamiento para poder beneficiar con una beca a mujeres artesanas específicamente y a algunos hombres que también quieran participar en esto y estamos coordinando acciones para hacer la primera convocatoria y ver la posibilidad para poder ayudarlos en estos meses críticos que se están viviendo a través de que hay escasez de cosecha y hay escasez de trabajo. Los alcaldes indicaron que esperan que la ayuda se extienda a más personas ya que las necesidades en sus comunidades son muchas. Desde Chiquimula, con imágenes de Alba Luz Ventura de Paxtor, reporta Edwin Paxtor, por una Guatemala en paz noticiero, Guatevisión. Tenemos información de última hora y por eso enlazamos con nuestro corresponsal Ángel Julajú hasta Zorolá porque un nuevo accidente ha ocurrido sobre la ruta interamericana kilómetros 132. Se trata de un bus de los transportes Sinaloa, así que Ángel, adelante, te escuchamos con este informe. Gracias, Carlos. En efecto, un nuevo hecho de tránsito se registró este día precisamente en la aldea, abajo de la aldea Los Encuentros. Se trata del caserío Los Castros, Cantón, Chajayac, Zorolá, en el kilómetro 120.